La verdad que estas últimas semanas me he sentido muy abrumada, muy cansada por todo el odio que he recibido en las redes sociales. Es un lugar hermoso donde yo puedo compartir con ustedes, donde puedo interactuar un rato con ustedes. Y es hermoso, recibo muchísimo amor, pero también a veces se transforma en un lugar muy oscuro, muy hostil. Y por eso les pido disculpas que desaparecí en algún momento porque se transformó en un hombre oscuro. Si yo no hubiese hecho un trabajo por mí, si yo no hubiese hecho mi terapia, si yo no hubiese trabajado en el amor propio, no sé si hubiese sido posible que hoy esté parada acá con todos ustedes. A veces me arrepiento de no haber hablado de ciertos temas y si no lo hice fue porque tenía miedo de que mi voz no sea lo suficientemente importante o que simplemente cualquier cosa que diga sea reducida a un titular. Por eso acá con todos ustedes estoy en mi lugar seguro, me siento muy tranquila, de verdad, de corazón. Siento que puedo ser real y sincerizarme. Así que les agradezco por eso. Día a día les juro que estoy tratando de encontrar mi propia voz y me encanta ver como todos sacados, como muchos de los presentes se identifican con mi música, así como yo me identifico con un montón de artistas mujeres que me inspiran y que amo. Pero también me enoja tanto, tanto cuando nos compara constantemente, es adotador, es demasiado, se nos exige en la industria, nosotras las mujeres estando paradas.